Es un recurso que la ley faculta a las municipalidades para que otorguen un incentivo económico, un descuento a las personas que pagan los tributos de todo el año. Entonces ya se tomó el acuerdo por parte del Consejo Municipal a finales del año 2021 y a partir del miércoles de esta semana estaremos arrancando con el descuento para las personas que paguen adelantado los cuatro trimestres del año 2022. Entonces pedirles por favor en enero es un poquito más, para febrero disminuye un poquito y para marzo baja otro poquito. Así como lo explicó el coordinador del proceso de Hacienda Municipal, Alcides Arias, los contribuyentes que paguen por adelantado los cuatro trimestres de este 2022 recibirán un descuento. El monto dependerá del servicio y del mes en que llegue a ser la cancelación, enero, febrero o marzo. En este momento está para la mayoría de los conceptos, para patentes, para bienes inmuebles, para recolección, para parques, está en un 4%. ¿En enero? Sí, y en bienes inmuebles es un 2,90%, porque eso está limitado por el valor de la tasa básica pasiva. En el caso de bienes inmuebles no puede ser más que la tasa básica pasiva y a esta semana está en 2,90%. En los otros conceptos lo subimos un poquito más, a un 4, y la idea es que la gente aproveche. Con eso se quita la necesidad de tener que venir cada tres meses a hacer el pago. El monto del porcentaje sí hay que comprender, ¿verdad?, que está en función de la dinámica económica que el país tiene y del valor de la tasa básica pasiva y del promedio de las tasas de interés que los bancos reconocen. Entonces, por eso es ese porcentaje, ¿verdad? Otros años, hace algunos años se daban porcentajes mucho más altos cuando la tasa básica pasiva era más alta, pero sí es una buena oportunidad, sobre todo, de ponerse al día, despreocuparse por el resto del año y poder obtener un beneficio económico. Así que si usted paga por adelantado, podría recibir un descuento.